Hola, hola. Sean todos bienvenidos a nuestro primer programa de Descubres Tu Camino. Soy Cristian y en esta oportunidad tenemos un tema muy importante que les queremos dar a todos ustedes. Saber qué quieren hacer de su vida, cuáles son sus metas, sus objetivos, todo aquello que quieren cumplir. Pero para saber más información de esto o poder tener una guía, tenemos a importantes invitados, dos que los tengo aquí a mis costados, que vamos a conocer un poquito más de ellos, vamos a hacerles algunas preguntas y finalmente vamos a conocer cómo es que ellos decidieron tomar este camino para que también puedan inspirar a otras personas como tú, para que también puedas tener este objetivo de vida. Así que bueno, tengo aquí a dos personas muy importantes con caminos muy distintos, pero que de verdad que nos van a dar mucha riqueza con su experiencia. Bueno, quiero comentar, pues la primera persona invitada, ella se llama Ana Sea, es periodista y también tiene la profesión de bombero, lo cual es algo muy interesante ya que no suele ser una profesión común hoy en día, sin embargo sabemos que es un gran esfuerzo y pues que también es algo muy importante. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estamos? Hola, buen día. Bien, muchas gracias por la invitación y sí, como tú dijiste, soy periodista más o menos de graduación y bombero de profesión porque fue lo que me dediqué la mayor parte de mi vida. Ahora estoy también en otro rumbo parecido, pero ahí estamos. Gracias por la invitación. Ok, perfecto. Ya vamos a hacer más preguntas acerca de eso que nos parece de verdad que muy interesante. Y bueno, a mi otro costado tengo a Andrés Díaz, bueno, él es productor y dueño de Puya Web, sin duda que es una profesión apasionante a muchos que les gusta este tema del video y la producción audiovisual, pero que también sabemos que es un camino que puede llegar a ser difícil en abrirse camino aquí en el país. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, encantado de compartir aquí con personas como ustedes y con ganas también de compartir un poco de nuestra experiencia. Así que, listo. Estamos a la orden. Bueno, quiero preguntar quizás, iniciando con Ana, pues en contarme un poco cómo fue que se llegó a esta profesión, ya que mencionabas que era de periodista quizás, pues con lo que se fue aprendiendo y también de bombero, que le diste más tiempo. ¿Cómo fue que finalmente llegaste a optar por estas profesiones? La verdad que no es fácil de resumir, porque si podría decir una palabra, es que estaba cuando finalizando bachillerato y ya a punto de entrar a la U, me encontraba un poco desorientada. Creo que, no sé si les pasa a todos, pero a algunos sí nos pasa. Entonces yo estaba un poco desorientada. Sí tenía alguna noción de que el servicio a la comunidad era algo que me apasionaba. Había estado en los Scouts, en la asociación Scouts, había estado de voluntaria en Cruz Roja. Y quizás por un poquito la tendencia del tipo de servicio que daba Cruz Roja, que era la atención a los pacientes. En mi casa, bueno, mamá era docente de la Facultad de Medicina, papá era médico. Entonces, como que fue un poquito empujando por ahí. Yo no estaba muy convencida. Empecé a estudiar Medicina, pero llega un punto en que uno dice, esto no es lo mío. Entonces, el corazón dice eso. Sabía que iba a ser una crisis decir que ya no quería estudiar Medicina, porque no quiero que suene como prepotente o falta de humildad, pero siempre me había sido una persona muy dedicada a mis estudios, entonces llevaba buenas notas. Y uno se acostumbra a llevar buenas notas incluso en las materias que no le gustan, porque hay que pasarla. Entonces, igual en Medicina yo iba, ni bien ni mal, pero no iba bajando en materia. Entonces, cuando se da el parte agua es decir, no, ya no quiero esto, esto no es lo mío. Medicina es bonita y todo, pero no es lo que yo quiero hacer, no me quiero dedicar a esto. Entonces, en ese momento busqué, bueno, primero la dirección de Dios. ¿Qué hago aquí? Mi corazón dice esto que no es, pero mi familia. Entonces, pedí la ayuda al Señor, buscar la orientación de otras personas. En un examen psicológico salió que mis orientaciones podían ser como del área militar, del área religiosa, lo llaman ellos, y del área periodística. Entonces, me cambié a periodismo siempre dentro de la universidad y seguí estudiando periodismo. Me gusta mucho leer y todo, y me gustaba quizás más por el área de la acción, aunque no es también así algo muy servicio a la comunidad, pero sí tenía mucho contacto con la comunidad. Aún así, seguí muy voluntariado y cambié en el momento de finalizar periodismo, pasé al servicio social, y el servicio social, como tenían amigos bomberos, lo hice ahí. Y ahí me quedé, me quedé un montón de tiempo. Alrededor de 10 años, luego salió una oportunidad de irme a trabajar a bomberos de Costa Rica, porque ya estaba en mi salsa, pero a pesar de que en ese tiempo mi mamá me decía que cómo iba a trabajar de eso, que era un desperdicio de mi inteligencia, que me estaba exponiendo, porque en realidad la profesión es expuesta. Bueno, sale de una emergencia, no sabe si va a regresar. Claro, entonces a veces a las 2 de la mañana estaba ya metido, cuando todavía el tema de pandillas era fuerte, allá por la chacra y todas las colonias. Entonces, al inicio le contaba a mi mamá dónde habíamos andado, pero ya después ya le decías, oh, el turno estaba movido, nada más, vea por qué, o sea, las mamás estarán, mi hija dónde estará. O sea, siempre he sido de una familia donde hay mucha protección, no sobre protectora, pero siempre hay protección. Entonces eso era crítico. Aún así, seguí en lo mío, seguí insistiendo, tratando de, bueno, cuando algo te gusta, algo que sentís que es lo tuyo, creo que es fácil destacar. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho llegué a ser la primera mujer, y todavía soy la primera mujer con un grado en bomberos, tenemos el grado más básico que el de cabo de bomberos, entonces, pero yo siento que la cosa cuando estás en lo tuyo va fluyendo. El trabajo que tuve en ese momento, y aún el que tengo ahora, no es para hacerse ricos, pero es como para cumplir el sueño, y yo siento que cuando encontrar realmente el propósito que Dios tiene para tu vida, y como el trabajo, o tu lugar en el mundo, como que todas las cosas van fluyendo, Dios va poniendo personas, va abriendo caminos, entonces las situaciones se van dando. No digo que no hay momentos difíciles, no digo que uno no se equivoque, pero va saliendo. Entonces, ahora estoy de voluntaria de bomberos, regresé de trabajar en Costa Rica, me dieron ahí a otra oportunidad con una ONG, siempre en el área de desastres y emergencias, trabajo para ellos, pero sigo mi voluntaria de bomberos. Y entonces, puedo decir que siento, tengo la convicción, no solo con sentir superficial, de que estoy haciendo lo que Dios me llama a hacer, y con lo que hago también aporto algo importante desde mis capacidades y posibilidades a la sociedad. Sí, y hay algo que me gustó mucho que dijiste, Ana, que tal vez comentabas que es algo que no te hace rico, pero realmente qué riqueza te da el hecho de poder servir y poder realmente dar, pues, o cumplir esa vocación, ese llamado de Dios que en algún momento sentiste, y pues que sabes que eso es lo que finalmente te hace sentir viva, te ayuda el hecho de poder ayudar a otra gente. Entonces, eso es algo que me parece muy bonito y de verdad que muy noble por parte de la profesión, ¿verdad? Y sobre todo que fue un camino largo, ya que se vieron varios piesos, pero al mismo tiempo eso también fueron puertas que lograron abrir hasta donde finalmente hoy estás. De verdad que me ha gustado mucho escuchar un poquito, y esperemos, vea, que conforme vayan pasando las preguntas, vamos a ver más cositas. Bueno, en tu caso, Andrés, yo ya había conocido un poquito, ya que hablamos de Puyo Web, y que mencionábamos antes de entrar al programa con Capitán Centroamérica, que fue como uno de los proyectos que yo recuerdo que quizás yo estaba un poquito más pequeño, pero sonaba mucho, y que fue algo que quizás donde yo empecé a interesarme también con este mundo audiovisual. Sí, sí, pero quiero saber cómo fue en aquel entonces, tal vez, el hecho de tener ese llamado para involucrarse en este mundo, que tal vez en el país, pues, había ciertos avances, pero no como ahora, digamos que hay un poco de más exposición con todo el tema de las redes sociales, entre otras cosas que existen. Sí, yo creo que particularmente en esta área es el avance tecnológico el que ha dado el empuje, porque, digamos, hace unos 20 años los precios de las cámaras o los sistemas de edición era algo exorbitante, es decir, eso no lo podía tener un adolescente en su habitación, por ejemplo. ¿Cómo ibas a editar un video? ¿Cómo ibas a tener una cámara en tus manos? Es decir, tal vez una camarita, tenías que ir a un almacén y todo eso, era complicado. Pero bueno, en la actualidad, por ejemplo, todos andamos una cámara en la mano. Y los sistemas de edición, usted en una laptop, usted puede hacer lo que se le ocurra. Y eso fue lo que pasó. Yo comencé con la espinita de aprender a hacer videos. Yo quería hacer videos. La primera vez que tuve una cámara en mis manos, yo dije, wow, o sea, básicamente es como que tuviera la cabeza de alguien en mis manos y le digo a dónde ver, ¿verdad? Entonces yo podía ser un director de la atención de las personas. ¿Hacia dónde la vas a dirigir? Si es un documental, si es una noticia, si es una historia. Y ahí también me comencé a meter con el juego de los actores, ¿verdad? Es decir, vamos a montar una escena, usted es esto, usted es esto, voy a hacer esto, a escribir. Entonces, yo solo, porque en mi caso fue autodidacta. Yo sí estudié comunicaciones y lo estudié porque me quedó de segunda carrera, ya que la primera no, yo iba por arquitectura, iba a la UCA. Pero no quedé, es decir, por la matemática como que no mucho en ese momento. Entonces la segunda era humanística, era comunicaciones y comencé a estudiar comunicaciones. Pero en la universidad no daban a profundidad esta, digamos, esta materia. Y ahí lo hago así porque aquí hay luces, aquí hay cámaras, aquí están unos muchachos. Casi no había eso. Mejor dicho, creo que era una sola materia. Era mi interés el que me empujaba a ir a la biblioteca de la universidad a buscar libros de producción audiovisual. Porque yo me sentía que se quedaba corta la institución. Porque la materia era muy básica. Yo quería saber todo el proceso de escribir, cómo se escribe, cómo eran los formatos de guiones, o sea, cómo hacer. Y ya me comencé a interesar también por lo detrás de cámaras de las películas. Entonces me daba cuenta que algunas películas venían con el documental de cómo se filmó, de cómo se filmó, ¿verdad? Y ahí era ver. Ay, así ponían la luz. Ay, así ponían la cámara. Ay, o sea, ya era como una... Es que es una curiosidad la que se te mete. Es una curiosidad profunda de saber cómo se hacen las cosas. Entonces ahí te das cuenta que si tenés esa curiosidad profunda, es similar a lo que hablaba Ana, entonces hay una vocación. O sea, si nadie te está obligando, si nadie te está empujando, si nadie te está diciendo, hacelo, y te sale de voz es porque hay algo ahí adentro que está rascando diciendo, quiero más de esto. Conocimiento. En este caso particular para esta carrera era conocimiento. Yo tenía una sed de conocimiento de cómo se hacían las cosas. Y luego lo ponía en práctica. ¿Con quiénes? Con mis amigos. Entonces ahí comenzó este tema de comenzar a hacer videos con los vecinos, ¿verdad? Y ahí comenzó el tema de decir, quiero ya una primera camarita, ¿verdad? Y surge la necesidad de tener una propia camarita, que como digo, las cosas se fueron abaratando con el paso del tiempo, y las oportunidades se comienzan a dar. Hay una cosa que me ha pasado hace poco, y es que yo también he estado un poquito más en comunión con mi fe últimamente, y me he dado cuenta de que hay ciertas cosas que se hacen realidad cuando uno le mete fe a un proyecto, y es que el viento comienza a soplar a favor. Cuando vos no sabes para dónde vas, cuando vos estás difuso y todo, no sé, es como que nada cuaja. Pero cuando vos comenzás a decir, yo quiero esto, las cosas comienzan a pasar, te comienzan a aparecer personas, te comienzan a aparecer oportunidades. Ya. Entonces eso fue lo que comenzó a pasar. Viene una niña que estaba en la universidad, y a ella le habían mandado una cámara profesional, la abuelita o la tía de Estados Unidos, y ella no tenía esa vocación. Entonces la tenía ahí, ¿verdad? Hicimos un grupo de trabajo, y yo le digo, ¿y esta cámara? Le digo, ay, acá está en su maleta con micrófono. O sea, era un pequeño set de grabación, ¿verdad? Y lo primero que le dije es, mire, lo vendés. Ah, no sé, sí. Y ya me puso un precio. ¿Y qué hice yo? Un prestamito. Yo ya estaba trabajando en la UCA, pero estaba trabajando en la oficina de Cooperación Internacional. Era una cuestión técnica, ¿verdad? No estaba tampoco relacionado al audiovisual, pero era una fuente de ingresos, ¿verdad? Que esa es otra cosa que hay que mencionar, y es que sí también tenemos que pensar de dónde tienen que salir nuestros fondos para vivir. Si tenemos la bendición que nuestra familia nos apoya mientras encontramos nuestra vocación o nuestra carrera, ¡guau! ¡Qué maravilloso! Pero hay casos en los cuales uno tiene que buscar una fuente de ingresos. Entonces yo ya había, en mi caso particular así fue, porque mi mamá no me pagó la carrera, sino que me ayudó hasta un momento, y después me dijo, hijo, usted va a tener que ver cómo. Entonces me tocó buscar trabajo, y el trabajo no era de lo que era mi pasión. Y aquí viene otra cosa interesante respecto al tema de cuándo se hace el switch de decir, ya comencé a ganar de lo que me gusta. Yo en ese momento no. En ese momento era, tengo que tener mi camarita, tengo que tener una computadora que pueda editar, voy a hacer esta otra compra, y ya de repente en mi cuarto, mi computadora para editar, y la camarita que había comprado. Y practicaba y practicaba y practicaba, tenía mi trabajo, y en los fines de semana y en las noches, como esto me apasionaba, yo me iba ahí pues, y pasaba horas y horas y amanecía, viendo cómo aprender a editar, cómo hacer este truco, y como en eso surgió YouTube. Estamos hablando del 2006, 2007. Sí, sí. Uf, se abrió el planeta. Y ahí donde, de YouTube para acá, los cambios a nivel de dónde exponer tu material, ya no había. O sea, porque antes era como, o estabas en la televisión o no existía. Pero eso fue como, ah, puedes hacer videos, subirlos, y comencé a subir los videos que hacíamos con nuestros amigos, y comenzaron las vistas, y comenzó todo. Y de repente es como, qué chivo, tengo exposición. A la gente le gusta lo que estoy haciendo. Claro, siempre hubieron críticas, y siempre hubieron gente que, ay, qué videos más aburridos, ay, que no sé qué, que no sé cuándo. Comenzas a lidiar también con la crítica. Te das cuenta que hiciste la crítica destructiva, y la crítica constructiva. La crítica constructiva, aquella que me decía, es que el sonido estaba muy fuerte. O es que no se entendió lo que pasó al final. Ah, entonces ya venís a la próxima, tengo que cambiarle esto. Ah, quizá la música no tiene que estar tan fuerte. Te vas nutriendo de todo eso. Y de repente era como, ya puedo hacer cosas, voy a comenzar a hacer trabajitos. Y comencé a cobrar por videítos institucionales, por comercialitos, que no sé qué. Para no hacerte tan largo toda esta historia, que estamos hablando de más de, quizá unos 15 años, entre todo el proceso este, de repente yo ya no tenía trabajo en la oficina de cooperación internacional, sino que ya todo mi trabajo era hacer videos y cobrar por ello. Y aquí viene una especie como de videojuego de la vida, y es, cuando comenzás, tenés que hacer algunas cosas tal vez de gratis, para ganar clientela, o para ganar prestigio, en lo que estás haciendo. Y luego comenzás a tener diversos tipos de clientes, que algunos son más, tienen más dinero. Es decir, entonces te van a pagar más por el proyecto. Entonces de repente los primeros videos eran para un negocio chiquito, familiar, qué sé yo. Quedó chivo, quedó bueno, qué bonito quedó, no sé qué. De repente ya estás trabajando con una institución, de repente estás trabajando con una marca, de repente estás trabajando con una gran empresa, y de repente estás ganando. ¿Verdad? Y comenzó ¿cómo? Como un juego. Y por otro lado, los otros proyectos, y ahí pasó lo de Capitán Centroamérica, se volvió tan popular que un canal de televisión dijo queremos invertir. Entonces ahí es donde digo, las cosas se van dando cuando vos estás apasionado y entregado profundamente a eso que, digámoslo así, Dios te puso en el corazón. ¿Verdad? Y hay momentos difíciles. Uf, no, si te contara, quizás desanimaría a la gente. Pero, es que no va a ser un camino tampoco de ganancia, gloria. No, no es así. Yo creo que comparándolo con el tema de salir a luchar, ayudar a la gente, uno, usted sale, o salía, me imagino, y era como, no sé si voy a volver. También hay momentos en los cuales del negocio es como, ay, este maestro está un poco mal. Quizás ya no debo hacerlo. Y vienen las dudas. Pero, tenés que volver a creer en que lo que estás haciendo es para lo que has nacido. ¿Verdad? Y darle más duro, darle más fuerte. Y ahí es donde viene el esfuerzo, ahí es donde viene el sacrificio. Y ahí viene otra vez, como la respuesta divina de, no, aquí está, mira, ¿verdad? Pan siempre va a haber. Y eso es lo bonito, que ves que las oportunidades vuelven a aparecer. Y hay momentos donde te desanimás y en esa parte desanimada vos decís, no, no, yo esto quiero hacer, o sea, yo no quiero ir a, voy a agarrar un trabajo entonces por otro lado porque las cosas están malas. No, es un momento, hay que cambiar, hay que aprender tal vez algo que no sabías porque el mercado cambió. También eso ha pasado, en 15 años el mercado ha cambiado de formas increíbles en el lado del audiovisual. Ajá, es que ahora hay que ofrecer este tipo de servicios, ahora es que ahora hay que hacer eso y ya volvés otra vez. Entonces es eso. Esa ha sido básicamente mi historia, un sube y baja, pero aquí estamos. Buenísimo, sí, un sube y baja y eso es interesante porque normalmente siempre toda la gente habla del éxito, pero eso, como mencionabas, es un camino que obviamente pues tiene sus tropiezos. un montón. Y pues algo clave que escuchen en lo que nos comentaban ambos es que obviamente hay un momento donde uno decide esto es lo que yo quiero. Entonces yo quiero preguntarles cuál fue como ese momento clave y qué fue lo que sintieron. Puede ser, por ejemplo, en un momento aquí mencionaban que era un común llamado de Dios, en otra parte pues como esa parte de tener la fe porque era también la pasión de lo que uno sentía. Pero quiero saber cómo fue que finalmente a pesar de los tropiezos y todo, uno sabía o tenía la convicción de decir de que la meta o el sueño que tenían era el correcto. Pues en mi caso, bueno, no mencioné también pero a mí me gustó, yo nacía en un ambiente cristiano y siempre nos inculcaron el estudio, el estudio por un montón de cosas. Entonces en vacaciones, por ejemplo, recuerdo el colegio, en vacaciones teníamos como meta en un mes leer cuatro libros. Entonces, y era una meta no negociable, entonces teníamos que leerlo y todo. Entonces me acuerdo en la casa todavía hay una gran biblioteca, entonces había, la mayoría de libros eran cristianos porque a mi mamá le gustaba mucho la lectura cristiana, entonces entre eso iba borrando libros y todo. Entonces me llamó mucho la historia bíblica, me llamó mucho la atención al punto que cuando ya estaba en la U ingresé a estudiar a un centro donde daban clases como para profundizar tu conocimiento bíblico. Yo, mi interés no era, al menos en esos momentos, no era como dedicarme a una profesión relacionada a, si lo quisiéramos ver así, con el área espiritual o religiosa, pero empecé a formarme ahí, me becaron porque tenía buenas notas, me becaron para estudiar en una universidad cristiana y me acuerdo que en una materia había que hacer algo como, se llamaba como la reflexión teológica. Entonces la reflexión teológica podía girar en torno a un problema interno o un problema de tu entorno. Entonces en ese momento yo ya estaba con aquello de esto, no me gusta, y llega un momento a inquietarte tanto que ya no estás tranquilo. O sea, estudiaba porque era algo así como para salir del paso porque no me puedo quedar, tenía beca por buenas notas y todo, pero no era lo mío y no sé, llega un momento de incomodidad que ya no estás conforme. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la reflexión teológica de eso que me está pasando, o sea, qué onda, yo no puedo seguir así, no estoy contento, no estoy contenta con lo que estoy viviendo, no me gusta esa situación, pero tampoco puedo seguir así. Entonces hice la reflexión teológica sobre mi vocación, qué hago, qué, entonces me acuerdo que el asesor de ese trabajo me mandó a llamar y me dijo, ¿y usted qué cree que puede hacer? Bueno, le digo yo, a la luz de la Biblia, la enseñanza de Dios, la Biblia dice que cuando, pues no tengamos cómo hacer, primero que busquemos dirección de Dios y que busquemos consejos entre las personas, ¿sabias? Porque donde hay mucho consejo, pues ahí también hay sabiduría. Entonces empecé a hablar con personas, empecé a hablar con él, con él que era mi profesor, me acuerdo que hablé con un pasor, hablé con una amiga de la familia que era médico, hablé con un psicólogo y al final todos hicieron la valoración, ¿qué es lo que estás dejando al hacer esto? ¿qué es lo que estás arriesgando al hacer esto? ¿qué es lo que querés? ¿estás dispuesto a pagar? Porque justamente lo que hablas de tú, ¿vea? Yo lo veía como el derecho de piso, ¿estás dispuesto a pagar el derecho? Porque las cosas no van a salir bien, no solo porque estás siguiendo tus sueños las cosas van a florecer, así porque siguen, y también, no solo porque estás siguiendo tus sueños, todo adentro también florece, hay momentos que uno dice, híjole, la rellé, no me quiero, hubiera seguido aquí, o sea, hay momentos de duda, hay momentos de conflicto, entonces, después de eso, yo fue que agarré valor y era imaginable con mamá, decirle, mira, esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, también ahí hubo, bueno, va, yo, rebuscate, ¿verdad? Porque yo no voy a seguir pagando esto y que eres aquí, que eres allá. En ese momento, también había estado tomando unos cursos de InstaForp y es lo que tú también mencionabas, que a veces, yo no quisiera pensar lo que son como altos y bajos, porque realmente hay, pero que también no veamos como esta carrera como algo lineal, hay cosas que van aquí a un lado, a otro, y uno dice, ¿y esto para qué? ¿qué me va a servir? Pero al final, si yo veo, o sea, la vida se vive por adelante, pero se entiende para atrás. Ahora, si yo me paro y veo para atrás, yo digo, esto llegó porque si yo no hubiera hecho esto, no hubiera, en este momento, saltado esta grada. Entonces, yo estaba en InstaForp aprendiendo a, en ese momento, era el boom de las computadoras y Microsoft Word y toda la cosa. Entonces, yo estaba aprendiendo eso y eso me dio la oportunidad de trabajar en una ONG y pagarme los estudios. Porque no era que mi mami no me iba a sacar de la casa, no, 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 seguía siendo su hija, me iba a apoyar, pero había algunas cosas que iba más a pesar a restar y, pues sí, si querías seguir así, pues págatelo, está bien, no hay problema. Entonces, eso me dio como cierta liquidez para ir cubriendo mis gastos y dejar de, de tanto depender de mamá o del resto de la familia, porque al final, mamá tuvo que salir adelante como madre soltera con tres hijos. Entonces, una educación cara. Eso, y por otro lado, bueno, eso fue, digamos, decir, yo dejo de estudiar medicina, voy a empezar a estudiar otra cosa. Ese trabajo, en ese momento, me dio cierta liquidez para empezar a trabajar y empezar a dedicarme al periodismo. Ahora, alguien me dice, pues sí, pero te estudiaste periodismo y terminaste trabajando de bombero, nada que ver. Ahora, si yo veo para atrás también, por ejemplo, en Costa Rica, yo tuve la oportunidad de ser casi como la responsable de la edición de un manual de bomberos, un manual centroamericano de bomberos. Entonces, yo digo, si yo no hubiera estudiado periodismo, yo no hubiera tenido esas habilidades, esa forma para organizar eso, para que eso saliera. Ahora, trabajo para una agencia de cooperación donde parte de mi trabajo es revisar documentos. Entonces, yo creo que si uno está en el propósito de Dios, no es que todo va a salir bien, todo va a ayudar para bien. Entonces, van y saliendo esto. Hay cosas que uno no entiende y viene, ¿por qué? ¿En qué momento estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y parecen retrocesos y parecen, ya no montañas, ve que no siempre están las lorias, sino que hay valles también. Pero uno debe de confiar y entender que es parte del proceso. A veces el proceso se relaciona con lo que tú haces, pero a veces el proceso se relaciona con Dios trabajando contigo. Entonces, hay cosas que no van a fluir en tu carrera si tú tienes, por ejemplo, una mala actitud, si vivís peleando con los compañeros, si ves el trabajo como de 8 a 4 y agalentar la banca y que esto se acabe. O sea, no. Hay cosas que hay que trabajar en uno para que empiecen a fluir, para que empecemos a abrir los ojos, porque como tú decías, uno, o sea, a veces las cosas van apareciendo, pero también a veces es que tú vas abriendo los ojos y ves las cosas que a lo mejor siempre estuvieron ahí, pero ahora las ves como una oportunidad. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Las cosas han cambiado? Probablemente no. Cambia tu perspectiva, cambia tu forma de ver las cosas. Y eso es un trabajo interno. A la larga yo puedo decir que hay cosas que yo en un momento pensé que no se relacionaban. De hecho, hay algunas cosas que todavía puedo decir no sé por qué pasó esto en mi vida, cosas buenas y cosas malas. Claro, las buenas uno las agradece y qué chivo, pero las malas uno no las termina de entender. A lo mejor de aquí a 15 años o 20 años yo puedo decir ah, por esto pasó. Y a lo mejor hay cosas que pasaron en la eternidad uno va a entender por qué. Entonces, pero es así, vivir el proceso, vivirlo en el presente y tenerse paciencia también porque no todo sale bien. Eso es así, pero confiar, tener fe en Dios, creer en uno mismo, trabajar en uno mismo para que las cosas se den. Porque el trabajo duro tampoco, no hay ningún reemplazo para eso, para el trabajo duro. Así es. Excelente. Así es. Justamente. Bueno, sumando a lo que, bueno, no sumando, creo que lo que ha dicho Ana es la base. Uno debe invertir en uno mismo. Uno debe de crecer cuando uno, y crecer duele. Crecer duele. Crecer no es fácil. Uno tiene que ponerse en situaciones incómodas también para sacar fortaleza que es necesaria para el siguiente nivel de vida. Eso es crecer, es decir, vaya, un niño, qué chivo, un niño pequeño, un niño chiquito, pues, ese niño chiquito de luego es un adolescente. Hasta la palabra dice adolecer, o sea, duele, duele crecer, duele sacrificar, duele dejar ir cosas que ya sabes que ya no son para tu vida ahorita. Porque te pusiste un objetivo también cuando te pones un objetivo. Ponerse los objetivos cuesta, también, hay que, dos cosas, una cosa interesante que decía Ana, pedir consejo de gente más vieja, de gente que ya estuvo ahí. Esa es otra cosa, no trates de reinventar la rueda a veces, mejor anda a preguntar por quién ya pasó, por un camino parecido al que querés pasar y que te cuente cómo le fue a ella, cómo le fue a él y te das cuenta que todos estamos en un viaje bien parecido. El viaje humano es bien parecido y así ha sido milenios atrás y serán milenios para adelante con ciertas facilidades porque hay ciertas cosas que la tecnología vuelve al tema que te facilita. Por ejemplo, usted ahora viene a dar el teléfono y tiene que el mundo, pues, ¿verdad? Eso no era así hace 15 años, 10 años. Pero en cuestiones internas es lo mismo del Imperio Romano a la fecha, desde los Egipcios a la fecha, dudas, momentos de vacilación, momentos de necesidad de pedir iluminación, si esto que estoy haciendo es lo correcto o no y después te vas a dar cuenta si lo fue o no. Pero tenés que tomar una decisión, tenés que tomar una decisión y ¿a quién le preguntas? Ay, le preguntas a Dios, pero ¿y qué Dios te va a hablar? Sí, haz esto. No, te va a poner un sentimiento o va a ser que algo cambie o te vas a dar cuenta o vas a abrir los ojos y vas a decir, sí, esto es, por aquí, no sé, es que yo lo siento, pero voy a preguntarle a alguien, saber a quién preguntarle también. Pero aquí viene otro, este es un consejo no solicitado de superación personal y es, uno es el resultado de las cinco personas con las cuales uno más se lleva todos los días y eso es una cuestión quizá mucho para el adolescente y para el joven. ¿Quién es tu círculo cercano? Porque, me van a disculpar, pero si tu círculo cercano son personas que están totalmente, no sé, todavía muy perdidos, vos vas a ser el quinto perdido. O sea, sí, es bueno tener entre tus amigos y entre tu gente muy cercana a personas que ya avanzaron un poquito más y pegárteles y ese es el valor de las buenas amistades también, gente mayor tal vez que ya caminó, que ya logró y ver cómo lo hiciste y te motivan cuando hay gente también abierta, es decir, porque hay mucha gente que se guarda el conocimiento y no quiere compartir, ¿verdad? Pero hay gente que no, estoy seguro que hay un montón de gente que quiere contarte un poco y que te quiere motivar. Estoy hablando específicamente porque siento de que nos ve un público juvenil, ¿verdad? Entonces, vos tenés 15 años, 16 años, que tengas junto a amigo de 27 años, pero que ya viste que avanzó, que logró, y está en la carrera que vos te gusta, pregúntale cómo le fue. Anda a ver esos en vivo de gente que está, híjole, cuánta gente, cuántas cosas no vemos ahora en internet que nos podrían alimentar a motivarnos, ¿verdad? Ah, la entrevista con no sé quién, él es escritor y yo quiero escribir, anda a vela. El fulano de tal es actor y yo quiero ser actor, anda a ver esa entrevista, anda a ver su historia, anda a investigar más sobre esa persona. En algún momento hay un video donde cuenta que le pasó algo bien parecido a vos y vas a decir, pues así es esto. Y te das cuenta que la motivación también está afuera de tu círculo, ¿verdad? Pero tenés que tener un buen círculo y luego buscar afuera de tu círculo y todo eso te puede llevar a tomar la decisión y hacer ese famoso roncagua que decir de decir, ok, pues sí, aquí es. Pero ya te nutriste de lo que dijeron aquí, de lo que dijeron aquí afuera y todo y ahora ya abojo en comunicación con lo divino. Ah, va, voy y tomas la decisión y te va a doler y ahí vas en el viaje y nunca se acaba esto. O sea, yo creo que hay gente de 70, 80 años y te puede decir todavía, no, esto no se acaba. O sea, yo sigo aquí aprendiendo. Mientras estoy aquí vivo sigo aprendiendo. ¿Verdad? Es tremendo. Pero es bonito, es bien gratificante cuando suceden cosas que hasta se te eriza la piel de decir, wow, o sea, esto estuvo bien, jamás lo hubiera pensado y aquí estoy y qué bonito lo que se siente. Y hay noches en que te va a costar dormir. Ajá, pero así es. Buenísimo. Miren, a mí honestamente me ha encantado lo que me han contado porque justamente lo que decían es eso, el propósito. Bueno, yo tampoco es que esté muy adulto, también considero joven, todavía creciendo en este camino y justamente ese es el propósito de este espacio, que más personas, más jóvenes que yo de mi edad o incluso un poco mayores puedan encontrar ese camino. Y algo que me parece muy interesante es lo que hablamos de justamente cómo encontrar, ¿verdad? Esa guía para decir aquí es. Pero les tengo otra pregunta y pensando quizás un poco más en cómo mencionabas en este caso, Andrés, de que la sociedad cada vez es como más difícil, digamos, en algunos aspectos de que por ejemplo hoy hay tantas cosas donde uno puede estar o a veces las personas llegan a estar más confundidas de decir, bueno, o tengo muchos talentos y no sé a cuál decidirme o el caso contrario, considero que yo no tengo ningún talento y cuál es mi verdadera vocación. Entonces, ¿qué podrían recomendarle a esos jóvenes que tal vez no tienen un camino o una pasión todavía como muy segura o que de verdad ya tengan alguna piedra para cimentar ese camino? ¿Qué pudieran recomendarle Bueno, yo creo, no comparto quizás un poco tu opinión en el sentido que alguien puede decir no tengo talento. Sí lo puede decir, pero que no los tenga no lo creo. Todos tenemos, pasa que a lo mejor algunos talentos o algunas habilidades no son tan evidentes o sea, y los tenemos que descubrir y yo creo que a lo mejor cuando nosotros muramos y llegamos a la eternidad uno se dé cuenta de que hubo cosas que un campo que nunca incursioné pero tal vez Dios me diga mira, si te hubieras metido ahí vos hubieras sido una buena atleta vos hubieras sido una buena bailarina y nunca pruebe, entonces yo siempre he sido de que yo me meto y si funciona bueno, si no, también. Entonces, y yo sé que estamos para un público como tú lo decías eminentemente joven pero el hecho de hacer cambios no tiene que ser en la juventud a lo mejor con la juventud hay más valor para arriesgarse yo lo dejo quizás porque uno no mide las consecuencias porque hay cosas que por ejemplo en mi vida bomberil yo hice y yo digo eso no lo volvería a hacer porque ya uno tiene más conciencia pero yo creo que nunca es tarde para probar hacerlas para probar hacer las cosas para probar hacer los cambios ahora más que nunca hay un montón de herramientas como para descubrir mi lugar en el mundo yo creo que si hay algo importante es que en mi caso yo considero que la dirección divina eso no lo no lo reemplaza nada o sea si Dios nos creó y Dios tiene un propósito es obvio que dentro de su voluntad también está que yo encuentre el propósito o sea si es un padre que me ama no me va a poner trabas para que yo me desvíe y me pierda uno es que a veces no oye le gusta andar por ahí pajareando y todo ahora bien muy importante lo que decía Cristian no es que Dios te va a estar susurrando siempre por aquí no o sea Dios te va a ayudar a crecer te va a formar y va a llegar un momento en que incluso Dios va a guardar silencio y decir no ya estás lo suficiente formado para que tomes una decisión y que sepa o sea Dios no tiene como robots o marionetas que le va a decir da un paso aquí da un paso allá ya él mostró como la línea principal y ya nos va a dejar realizar tu papá te va a enseñar los principios básicos por los cuales conducirte en la vida pero no va a estar detrás de ti aquí no vayas la calle no te la cruces no te tires un alto nos dieron los principios básicos de ahí nosotros lo que construyamos con eso como nos desarrollamos en eso ya es cuenta de nosotros entonces pienso que ahora hay hay servicios profesionales entiendo yo que hay psicólogos que se dedican justamente a esa área a ayudarte en la vocación uno puede hablar por ejemplo con los profesores que lo han visto crecer con los amigos de la familia en este punto y reafirmo lo que decía Cristian es importante buscar personas sabias porque si bien es cierto podemos estar en la vida hay momentos críticos donde yo cambio pero tampoco nos podemos dar la vida en todo ese cambio y al final nunca hicimos nada entonces es importante yo creo que cuál es mi misión en el mundo a qué me voy a dedicar es una de las decisiones más importantes entonces no se la puedo dejar a cualquiera entonces tengo que ver con quién me asesora qué es la decisión que voy a tomar y hacerlo de la mejor forma posible claro que eso no es un remedio infalible claro que no lo es pero yo le voy a apostar a que lo sea a que le voy a hacer mi mejor apuesta mi mejor decisión entonces yo creo que eso podría ser una ayuda para y también probar diferentes campos si bien es cierto yo me dedico a una cosa pero por decirte ahorita yo no soy ya no ejerzo más como bombero de profesión soy como bombero voluntario hay cosas que siempre se pueden llevar al lado y que enriquecen nuestra vida hay cosas en que de verdad ya no me alcanzan las horas del día para hacer cosas que sí me gustaría me gusta por ejemplo mucho la música y eso entonces si yo quisiera tiempo para eso sí pero ya ya realmente a veces no me da y uno tiene que aprender también a priorizar en aras de qué es lo que qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que para dónde voy porque también si mucho abarca poco aprieta pero creo que hay bastantes ahora en esos días hay bastante apertura y creo que hay bastantes profesiones y gente que nos puede ayudar a tomar esa decisión buenísimo buenísimo sí una cuestión no sé si uno tan porque vuelvo al punto de que yo trato de imaginarme que está ahí viéndonos un adolescente de alguien que está todavía inclusive científicamente no se le ha terminado de formar la corteza prefrontal ¿qué es la corteza prefrontal? es la parte que toma las decisiones lógicas y racionales del cerebro según los neurocientíficos eso hasta los 24 años se termina de formar es decir que también no te desesperes ¿verdad? puede pasar más tiempo ¿verdad? o sea todavía no has terminado de crecer si tenés 17, 18, 19 años y tenés una angustia porque yo hace poco estaba hablando con un muchacho ¿sabes? que está por graduarse de bachillerato y estaba en una angustia pero en una angustia que le generaba ansiedad ansiedad severa de que iba a fracasar de que se ponen unas cargas encima dañinas para la salud mental y para la salud emocional no hay tiempo mi hermano y mi hermana o sea usted a los 40 años todavía puede hacer un giro en su vida y le va a ir bien ¿verdad? hay que disfrutar el proceso ese proceso de silencio problema luz todo sale bien de repente no pero no hay que no hay que estresarse demasiado creo que ese es el consejo si estás muy joven no te estreses demasiado en qué va a pasar y qué va y si lo voy a lograr o voy a fracasar hay gente que a veces inclusive no intenta porque tienes enorme miedo a fracasar y no pues o sea el fracaso te va a mostrar algo no hacerlo no te va a mostrar nada hay que hacerlo hay que tirarse hay que lanzarse y fracasar ¿verdad? y mientras más joven fracasas mejor inclusive si después más grande fracasas mejor si aprendes también a darte cuenta porque fracasaste ¿ya? analizar el fracaso dígamelo así ¿verdad? entender que en el fracaso hay conocimiento para no volver a fracasar a la próxima entonces la parte intelectual viene ahí de decir ah hice esto y no salió por esto y esto ¿qué fue lo que puedo mejorar para la próxima? si nos vamos por el lado económico decir yo tengo este talento ¿cómo puedo hacer dinero con este talento? porque lo primero que puede decir es no con mi talento no puedo hacer dinero y no en la actualidad la tecnología te puede mostrar muchas formas en las cuales puedes hacer dinero con tu talento lo que pasa es que hay algunos talentos que va a ser mucho más difícil tal vez encontrarle el beneficio económico estoy hablando específicamente ahorita de la parte económica ¿verdad? no la parte no sé me siento bien no me siento bien sino que el hecho de decir sí pero yo ¿de qué voy a vivir? o sea yo quisiera ganar de algo yo quisiera trabajar de algo bueno hay que hacer un análisis profundo del mercado y decir ¿hay una demanda para este servicio? ¿puedo yo crear un producto? ¿este producto puede tener demanda? o viene para los que quieren ser emprendedores por ejemplo ¿verdad? híjole hey para los que no quieren digamos yo no quiero ser empleado yo quiero tener mi propio negocio yo quiero tener te va a costar todavía más porque vas a tener que ver qué está pidiendo el mercado si hay chance para tu producto ah yo quisiera hacer hamburguesas no sé pero ¿cuántas hamburguesas hay? entonces vas a tener que ver cómo vas a hacer la hamburguesa mejor o qué nombre le vas a dar a las hamburguesas pero mercado vas a encontrar ¿verdad? no que yo hago piecitas o yo me quiero dedicar a confeccionar adornos o ropa o no sé qué va a ser un camino en donde vas a tener que encontrarle lado al mercado y también a veces dejar ir porque hay cosas que no son rentables punto ¿verdad? o sea por ejemplo alguien que me quiera decir ahorita que quiere hacer un negocio de alquiler de película la tecnología cambió ya no se puede ¿ya? ¿verdad? pero tal vez podés buscar otro lado donde ay esto es nuevo yo estaba platicando inclusive con chavitos que han hecho plata haciendo streamer sí sí hombre y eso ni en mi caso ni en mi era de cuando estaba más chavo se pudo y yo conozco ahorita chavitos de 22 23 años haciendo más dinero que sus papás porque se van todos los días a jugar videojuegos y ganan ey no está mal no está mal estás respondiendo una necesidad del mercado ¿cuál necesidad? la del entretenimiento ¿verdad? entonces de repente yo no sé qué talento tenía no pero soy gracioso soy chistoso no sé se me ocurren cosas me voy en vivo con TikTok Dios mío yo veo unos en vivos ahí de un montón de cosas pero están haciendo dinero repito me fui ahorita a hablar particularmente del tema económico de decir cómo hago plata con mi talento busca investigar date duro y ve qué emprendimiento vas a hacer y cómo vas a aprovechar las tecnologías actuales para que ese emprendimiento tenga una demanda en el mercado y luego viene todo el tema de aprender a administrar tus finanzas para comenzar a asesorarte con gente tomar cursos y todo porque también vos puedes estar entrando plata tenés un montón pensás que no se va a acabar ¡pum! y luego el mercado cambió pasa ¡pum! dicen que el 90% de los emprendimientos fracasan en los primeros 10 años yo tengo una estadística en los primeros 10 años porque pensaban que iba a ser fácil porque pensaban o porque le fue bien el primer año y luego el mercado cambió o qué sé yo ¿y ahora qué? a volver a pensar esto es para los que quieren ser emprendedores a volver a pensar para qué lado tengo que llevar mi negocio entonces tal vez ya no tengo que dar solo esto tengo que agregarle esta cosita más tengo que hacer envío ¿verdad? o ya no se está vendiendo este producto tengo que vender otro pero ahí viene también la vocación ¿de qué? del biznero porque también hay muchos bizneros que nos pueden estar escuchando ¿verdad? entonces de repente no ya no se venden los case ahora voy a traer no sé mochilas voy a traer pachones voy a personalizar pachones ¿verdad? y voy a vender los pachones y los voy a vender en el marketplace y ahora voy a hacer una página web y voy a poner ahí todos mis productos dale 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 ese es otro ese es otro otra 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 vocación ser un ser un un emprendedor de algo de productos o de servicios pero hay que investigar mucho cuál es la demanda del mercado y cómo vos vas a suplir a ese mercado con tu producto o servicio y ser muy competitivo y que tu oferta sea buena y ahí hay un montón también de información en internet de cómo hacer negocios y como y hay un montón de casos de muchachos de 20 25 años que están haciendo plata con un con un producto o un servicio con un negocio a veces hasta sin local en línea todo en línea entonces se puede se puede hay que pedir dirección hay que pedir consejo ya todo lo que hemos platicado pero aplicado al negocio ¿verdad? entonces voy a preguntarle a un negociante no le pregunte al que no ha hecho negocio esta es una cuestión bien importante no le pregunte es cómo hacer negocios al empleado pregúntale cómo hacer negocios al empresario al que tiene negocios a ese anda a preguntarle porque el otro no es que hay dos tipos de personas y eso sí es hay dos tipos de personas en la sociedad los que van a ser felices con un empleo y los que no van a ser felices con un empleo y quieren tener su propio negocio entonces ese que quiere ser feliz con su propio negocio tiene que pedirle consejos a los que tienen negocios no a los que son empleados a los que son empleados tal vez les pueden pedir consejos de cómo tratar a sus empleados pero no le van a pedir consejos de cómo hacer negocios porque son dos cerebros distintos y eso sí lo he visto muchísimo lo he visto muchísimo el empresario tiene un negocio de Dios mío duro y ambicioso y hablo que la ambición no es mala tampoco ¿por qué? ¿quiénes son los que generan los empleos? son los empresarios y mientras más ambicioso es más empleos puede dar yo hace poco estaba teniendo esta esta reflexión inclusive con lo divino de decir oh chica quizá no quizá no puedo conformar con esto y luego me puse a pensar y no te pones a pensar de que si te pones a trabajar más duro y hacer más negocios no le puedes dar trabajo a más personas ¿cuántas cosas no han sido donadas por grandes empresarios? a veces uno solo se pone a ver lo malo del rico o del que tiene dinero y eso es una trampa porque qué tal si vos sos la diferencia qué tal si vos sos alguien que va a hacer dinero y va a hacer mucho bien con ese dinero le va a dar empleo a un montón de gente y luego va a ser obra benéfica ¿cuánta obra benéfica no se hace de gente que que han sido tan enriquecidos por su negocio por sus productos por sus servicios y luego donan a iglesias a instituciones etcétera entonces también esto es para los que les hierve por dentro el deseo de ser empresarios que lo hagan que busquen el mercado que tomen consejo de otros empresarios no de gente que no es empresaria que sean duros 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 y que cuando venga esa abundancia la sepan repartir porque eso es lo mejor que le podría pasar a alguien recibir y tener tanto para comenzar a dar y ya le mejoras el salario a tus colaboradores les das bonos no yo tengo varios casos de amigos empresarios que yo digo wow como lo quieren sus empleados porque son buenos jefes son buenos empresarios y por ahí habrán casos de gente que no verdad pero no vamos a hablar de eso estamos hablando de ser un cambio en la sociedad desde el emprendedurismo también esa era la parte que quería mencionar del tema de la plata y del económico que también hay muchos chicos que creo que pueden irse por ese lado de querer tener un negocio propio claro de verdad que a lo largo de todo este programa hemos visto pues diversas experiencias y consejos que creo que son muy importantes y lo hemos visto de varias áreas como se hablaba del económico también de la parte del llamado e incluso pues de los problemas que pueden existir y pues casi vamos llegando al final del programa pero quería comentarles y hacerles la siguiente pregunta ¿qué mensaje fue el que le dejaran a pues la gente que nos está viendo sean jóvenes o sean personas ya mayores como decíamos ya que no necesariamente hay una edad para esto que probablemente aún necesiten ese consejo ¿cuál fue ese consejo que le dejaran a las personas que aún están en búsqueda de su sueño y que a veces pueden sentir que su sueño es muy grande? Yo creo que en primer lugar al ver la carrera o a lo que yo me voy a dedicar enfocarnos bien en qué estoy pensando cuál es mi principal motivación ser feliz que no es una mala motivación pero tengo que ver si eso es lo que más me está motivando el dinero el dinero es una motivación pero es la principal o es que de verdad yo estoy diciendo este es mi propósito en la vida y voy a hacer de lo que de lo que yo estoy llamado a realizar mi propósito en el mundo porque hay gente que cuando dice la vocación está pensando que yo voy a ser sacerdote yo voy a ser pastor que me voy a dedicar a la vida religiosa si yo quiero servir a Dios pero realmente no es así Dios no nos ha llamado a todos a dedicarnos a la vida religiosa pero si nos ha llamado a todos a hacer en lo que estamos haciendo darle el servicio a Dios porque lo primero que yo debo de pensar es la forma en que yo estoy trabajando si yo soy como bombero si yo soy policía si yo soy empresario si soy negociante si soy médico si soy arquitecto estoy trabajando primero como para Dios porque cuando uno desde el momento que uno piensa y esto realmente si mi patrón fuera Dios sería algo del agrado para él entonces uno piensa así no quizás no entonces si uno trabaja para Dios en realidad lo demás cae por su peso si yo estoy consciente de que mi trabajo honraría a Dios y que la gente dijera no es que esa persona de verdad se nota el cambio yo creo que va a agradar a los demás entonces pensar que con tu servicio con lo que estás haciendo estás cumpliendo tu misión estás cumpliendo tu propósito estás cumpliendo tu llamado y realmente si estás haciendo eso vas a transformar aunque suene así como muy romántico pero vas a transformar el mundo vas a poner tu grano de arena en la historia de tu país por ejemplo en mi libro de oraciones yo tengo ahí que lo que yo voy a hacer ahora realmente pueda tener obviamente que es algo que suma pero que yo pueda tener un impacto en mi sociedad que pueda hacer algo productivo y que no dejar pasar el tiempo por pasarlo por calentar una banca por estar haciendo mi trabajo solo porque porque si vea hay muchas cosas que son importantes y que tengo que tomar en cuenta Cristian hizo una reseña importante de forma rápida pero creo que lo principal es enfocarse en eso que lo que yo voy a hacer lo voy a hacer para la gloria de Dios cumpliendo el propósito que Dios me ha llamado a cumplir y que mi trabajo y mi carrera van a ser la forma de decirle al Señor yo te estoy sirviendo aunque no sea la vida religiosa aunque que también o sea eso no significa que yo no voy a trabajar en mi parte espiritual eso es mi responsabilidad pero yo creo que eso eso es un mensaje que podría que podría dar perfecto si es correcto o sea en la sociedad se necesitan diversos tipos de seres humanos haciendo diversos tipos de tareas no todos vamos a tener que hacer lo mismo no funciona la sociedad así no no se necesita el vocacional se necesita el empresario se necesita el técnico se necesita el el que entretiene otra carrera también ¿verdad? cantantes bailarines payasos músicos ¿verdad? se necesita el profesor otra 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 carrera tan necesita esa es súper súper necesaria ¿sabes? súper necesaria el que tiene vocación de enseñar wow no o sea no a eso cabal como decía Ana o sea no es una sola cosa tú tienes que encontrar qué es y cómo servir desde ahí servir desde ahí y ahí es donde uno tiene que dar el 100% entonces enfocar cómo vas a servir desde eso que te sale en el corazón y ahí dar el 100 dar el 100 dar el 100 eso es y y eso quizás sería yo lo o sea resumiendo porque casi casi que ya lo dijimos todo ¿verdad? son tantas posibilidades son tantas posibilidades las que las que podrías tomar tú vas a saber si estás en lo correcto y la gente también te lo va a hacer saber esa es otra cosa entonces cuando tú eres un buen profesor vas a tener alumnos que te van a decir gracias no sé qué ay con usted si aprendo tú eres un buen cocinero la gente te va a decir qué rica su comida yo puedo comer aquí es que este comedor me gusta esta comida me gusta un buen costurero no que usted siempre le doy las cosas porque usted si me trabaja rápido un buen mecánico cuán necesario no son a veces buenos talleres ¿verdad? porque hay un montón de talleres ahí donde lo timan a uno no pero de repente te encontrás con uno y ya no volvés a llevar el carro a otro lado porque ahí te atienden bien porque el muchacho o los que están ahí hacen buen trabajo entonces ahí podríamos mencionar un listado enorme de posibilidades técnicas vocacionales empresariales espirituales claro el que quiere dedicarse a la parte espiritual sea en la denominación que sea o algo también es muy necesario guías ¿verdad? gente que tenga un contacto que sea más directo con la deidad y hay un montón de gente necesitada de la palabra y vos entonces ya sos un instrumento directo de la palabra de Dios y puchica no sé tenés una comunidad necesitada de la dirección y vos sos el líder en la denominación que sea lo puedo repetir ¿verdad? entonces sí el listado es enorme y por eso quizás es un poco confuso ¿por dónde irme? ¿verdad? sí pero tú lo sabrás ya en su momento dónde 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 tienes que estar y ya todo lo que dijimos va a ser una carrera de múltiples funciones una cosa muy bonita que usted dijo es vas a entender para atrás viendo para atrás vas a entender ¿verdad? pero para adelante a veces no sabes solo hay que tirarse ¿verdad? y todo eso así que ojalá que les vaya bien a los chicos que nos ven cuando decidan qué carrera seguir si cabal no y realmente les agradezco Ana y Andrés porque estas experiencias a veces son lo que se necesita escuchar y pues justamente este ejemplo y este testimonio que han dejado hoy esperamos que pues sé que va a ser de mucha de mucho valor para quienes nos estén viendo así que pues no me queda más que volverles a agradecer por este espacio que han tenido con nosotros e igualmente pues también les agradecemos a todos los que nos acompañaron en este episodio de hoy y esperamos a que puedan ver de más historias que el cumplir los sueños es posible todo depende pues justamente de lo que hablamos este esfuerzo esta motivación y esa esperanza y fe que tenemos pues tanto como cristianos hacia los objetivos que nosotros queremos dar y sobre todo que eso pueda ayudar a servir a otras personas y a Dios mismo así que pues no me queda más que invitarlos a que vean nuestras redes sociales para seguir informándose de próximos episodios y más noticias que tenemos para ustedes así que nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias.